Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Está ahí en la casa. Siéntate en tu casa. Vamos a llamar a la mujer. Estefany. Ven que llegó el brother. Manuel es mi madre esposa. Hola. Mucho gusto. Mi esposa. Mi esposa. Amor, yo voy para el colomado. Para que te salga de comer. Para que no se quede sola. Está bien. No dura mucho. Está bien. Amor, oye. Un momento. Espérame. ¿Qué pasó? Dejenme sola. ¿Cómo es el tipo ahí? De confianza. ¿Tú estás segura que es el tipo de confianza? Yo no te voy a hacer nada. Tranquilo. Ah, bueno. ¿No dura mucho para allá? No, tranquilo. Soy de una bella. Oh, en realidad. Pídeme, ¿qué te gusta? ¿Pero por qué tú me preguntaste esas cosas? No, no sé. Que no te viste tan linda, Vanny. ¿Cómo es que tú estás con ese tipo? ¿Cómo? ¿Y tú no lo vienes con el esposo mío? ¿Por qué tú te expresas así de mi esposo? No sé. ¿Cómo que me ha descomputado de que te he vivido? ¿Verdad? No sé si. ¿Pero y qué es, señor? ¿Qué es lo que a usted le pasa? Yo voy a hablar con mi esposo cuando él llegue. ¿Y esa pierna tan rica que tú tienes? Ay, Dios mío. ¿Usted es amigo del esposo mío? Yo sí. Y puedo ser más que eso de mí. Ay, Dios mío. Ya usted me está dando hasta miedo, señor. Oye, ¿tú cómo que estás nerviosa? Dame un chín de agua. Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tú estamos haciendo el agua? Yo no pucar el agua, fue hoy. No, protenga. aquí mi loco no 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 mi amor no te preocupes no tranquilo entonces ay dios mío como le digo esto a este hombre de mí porque tengo que evitarle problemas ay dios mío donde fue que sacó ese maniático y ahora de nuevo claro que mi loco oye bro me mandaron un mensaje ahora gente que tengo que salir no me loco me disculpa mi loco y que tengo que llegar es mi loco ya tú sabes mi loco te estoy diciendo ya tú sabes que está tu casa también Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.